Hola, si no se oye nos repite a David. Vamos a entregar los trofeos de la quinta concentración de la zona y vamos a empezar entregando el trofeo al más antiguo. El más antiguo de los que han venido, hay dos del mismo año, es el tocayo Eduardo Díaz con su 12 880 de 65, al tribunal original de la época. Gracias. Como siempre, es Flore. ¡Sí! Ahora es más lejos. ¡Vamos ahora! El caballero es de más lejos. ¡Más lejano! Ha tenido muchos que no vieron a hacer y ha venido un coche del año 80. Miguel Merina, de Murcia. ¡A la mejor camioneta! ¡A la mejor camioneta! ¡A la mejor camioneta! ¡Una Ebro que ha parado el corte, chicos! ¡Bien! 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 El premio a las maimillas y a las maimillas que dio muchos cremadores de cabeza ayer, esta mañana le ha tocado a Sergio con el Furia, al tornador, el Moppa, que no hay manera. ¡Vamos, Sergio! Gracias. El convertible. Digo que ha habido pocos y no se ha podido abrir por el pelo que hacía. Pero eso nos lo quita para que el convertible... Eh... ¡Pregado 3 MEDA! ¡Seguro el premio! Además, corre un huevo. Este año, este año, la gente que ha disfrazado, va cogiendo más gusto. Y ha habido bastante. Estaba... Había donde poder elegir. Y el mejor disfraz, los mejores disfraces, se los llevan las vedetes. ¡Bien! 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 También ha habido otro... Eh... Esta mañana... Bueno, no me han amenazado. Pero el sindicato se lleva el premio también a la mejor ambientación en grupo. ¡Bien! 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 Gracias. Gracias. ¡Cámbiate de coche! ¡Cámbiate de coche! ¡Cámbiate de coche! Y ahora lo que más espectacular, precioso, está impecable, es el Chebel de Rubén. Esta chica está en la lluvia también. Con esto, el fin de la quinta de la participación, todos los que me hacéis un premio por venir, muchas gracias y nos vemos el año que viene. Aquí quedan los 12 o 13 carteles. A ver quién se pisa por cogerlos. Y la cabecera. Oye, cordón. ¿Cómo? ¿Para la SVD? ¿Por qué? ¿Con la agencia? ¿Oba inaugurando? Ya, le pagamos a por todos. Gracias. 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 Gracias.